¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 chicos Y bueno, antes de nada, un pequeño resumen, ¿vale? Bueno, antes de nada, mejor dicho, si no habéis visto la visión anterior, ir a verlo, ¿vale? Os lo dejo como siempre abajo en la descripción, ¿vale? Porque si no habéis visto todavía, pues evidentemente vais a perder el hilo de la historia y tenéis que ir a verlo Así que chicos, bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que seguís esta serie Y, como digo, pequeño resumen, ¿vale? De lo que he estado haciendo fuera de cámaras, ¿vale? Bueno, lo primero, tenemos por aquí, como veis, nivel 56, he subido bastante, ¿vale? Y tengo 53 puntos de atributo, ¿vale? O sea, un montonazo que ahora me repartiré Pero bueno, básicamente lo que he estado haciendo ha sido misiones de las fallas temporales, ¿vale? Ha sido principalmente todo lo que he hecho He hecho la de, ¿cómo se dice? La de la Corporación Cápsula, que sería esta, de hecho, el entrenamiento con Vegetta y demás Vale, pues ya hemos completado todo el entrenamiento con Vegetta, hemos hablado con Bulma Y resulta que nos ha dado un huevo temporal o algo así creo que se llama Un huevo de falla temporal, ¿vale? Resulta que hay un huevo en cada falla O sea, cuando completemos cada una de las 5 fallas nos darán un huevo Y esto pues se ve que nos contará una historia aparte, ¿vale? O no sé Con lo cual, podríamos decir que el huevo ese es como completar esa falla, ¿vale? Así que esta falla ya estaría completamente completada Luego, la de Mr. Satan, también la he completado al tope, ¿vale? Ya que he hecho todas las misiones de los Grand Saiyamans, ¿vale? Que ya sabéis que estaban los Grand Saiyamans allí Pues ya las hemos hecho todas Y de hecho, la última misión de los Grand Saiyamans Era ayudar a Pan, recoger unas piezas Y enfrentarse a los dragones de las estrellas, ¿vale? Al dragón de 7 estrellas y todo eso, a Neo Selon Y resulta que esa misión me daba un montonazo de experiencia O sea, pero un montonazo, me dio 35.000 Y luego, al pasarme las todas, se ponía un robot Que me permitía volver a repetir la misión de los Saiyamans Y repetí la última y me dieron otros 32.000 O sea, que solo con esa misión subí dos niveles y pico Así que, genial Así que, como digo, las fallas de la Corporación Cápsula y de Mr. Satan Están completadas, ¿vale? La de Freezer creo que me queda bastante poquito también para completarla Pero bueno, luego la del Monstruo y la del Gurú Pues no sé, esa se ve que todavía no se termina No sé Pero bueno, la cuestión, eso chicos Que estoy a nivel 56, tengo bastantes puntitos de experiencia Y, o sea, de atributos Y nos los vamos a dar y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Así que personalizamos, mejorar atributos Y tenemos 53, vale Lo primero, vamos a ponernos aquí a 100, ¿vale? O sea, tal cual ¡Pam! Ahí estamos, ¿vale? Nos ponemos esto a 100 Luego nos quedan 29 puntos Y nos vamos a dar Aquí Nos vamos a poner a 15 Super Réfaga aquí Lo vamos a poner a 50 Y... Esto en salud, por ejemplo Ahí está Así que lo vamos a poner así Y como veis Una subida bastante fuerte, ¿vale? O sea, hemos subido ahí 53 puntos Era 53, ¿no? 53 puntos Que sin duda Eh... Seguro que se notan un montonazo luego en combate Así que chicos Continuamos Y vamos a seguir con la... Chicotrus, ¿qué hace aquí? Oh, este se ha puesto aquí para hacer un evento de estos de... De evento, misión, combate, figuras Hmm... Interesante Bueno, chicos Continuamos con la historia principal, ¿vale? Vamos al nido del tiempo Y... Seguimos... Con la historia Ya sabéis que en el episodio anterior Nos pasamos la saga Bu Y la batalla de los dioses Y vamos a ver qué nos toca en el episodio de hoy A ver La situación que vivimos hace poco fue peliaguda Me alegro que salía silencio Vale Vamos, continuamos Con la patrulla del tiempo Vamos a acabar el tiempo, ¿vale? Y a ver... Pues a ver qué nos espera el día de hoy, chicos Vamos a ver A ver... ¿Qué tenemos ahí en el episodio de hoy? Nivel 56 ya, ¿eh? A ver... ¿Dónde está el fallo hoy? Se está empezando a producir un cambio en este pergamino Me pregunto si realmente desean la energía nociva que se generara arreglar este cambio Si miro y te aguantan ahí, yo también iré Necesitamos que vayas a ese lugar a investigar la causa y las soluciones Vale ¿Qué crees que pretenden hacer con la energía que están reuniendo? Con una cantidad tan grande podrían revivir el reino de los demonios ¡Uuuuuh! Lo único que sé es que es el hogar de Toa y Dabra No hay mucha gente que lo conozca Está en el lado contrario del universo Quizá Toa esté intentado destruir la barrera entre su mundo y el nuestro Vale, vale, vale Entonces no, ¿permitiríamos? Vale Ojalá tuviéramos más ayudas si mi colega estuviera aquí Pero lo de los demonios se supone que ya lo hemos pasado en el episodio anterior No nos enfrentamos a Dabra ni nada de eso, pero... Vale Mi pegamento ha cambiado, ahora contiene al Freezer resucitado Vale Soy consciente de ello, pero por si no lo recuerda, el chavos en el pasado y gané yo Niño estúpido, no infravaloré nunca a un rival Si crees que esta vez podrás ganar con un simple movimiento de espada, estás muy equivocado ¿Eh? Frizer es un guerrero nato, nunca ha necesitado mucho entrenamiento Que vale, venga Que sí, que viene la parte de Freezer Venga, que sí Si le vamos a reventar, y lo sabemos todos Vamos a meter un palizón que... Si ya ganábamos cuando estábamos niveles por debajo de la historia Imaginaos ahora que estamos en el 56 y vamos bastante por delante de niveles recomendados O sea, imaginaos que a lo mejor el momento de la historia en el que estamos nos pide nivel, yo que sé, 45 Y... Ujú, derrota 15 soldados de ejército Freezer Va, facilísimo Y reduce la salud de Freezer hasta 100 puntos Vale Vamos al lío Año 779 Ojo Están todos poseídos Menos mal que no me importa porque los voy a reventar Ah, vale, 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 vale Estamos en el momento de la resurrección de Freezer, chicos Pensaba que era el momento en el que Trunks se lo carga con la espada Pero no, no Al ver a ese Gohan Estamos en Dragon Ball Super, chicos Estamos en... Bueno, Dragon Ball Super no Realmente eso fue después Estamos en la resurrección de Freezer, chicos Vale, vale, vale Estamos en la resurrección de Freezer Ole O sea que aquí vamos a... A descubrir a Golden Freezer A Golden Freezer, chicos Ahí estamos Vale, primero Kao Vale, 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 chicos En el episodio anterior hicimos la batalla de los dioses Y ahora estamos en la siguiente Que es la resurrección de Freezer Maravilloso Estamos Vale, nos transformamos El Super Saiyan 2 Vale, ahí está Y este fue Vale, a ver Los siguientes ¿Dónde están? Ah, vale, allí Bueno, un momento Voy a recuperar un poquito de resistencia, ¿vale? Si nos importa Que estoy un poquito en la shit Vale Recuperamos toda la resistencia Porque tenemos que aguantar a 15 tíos ¡Y al lío! Esto van a caer ¡Puah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ande vas! Vale Ahí estamos ¡Uh! Bueno, pues nada Algún día de estos Ahí estamos El nivel este está pesado, ¿eh? Yo no quiero decir nada Pero está un poco pesado Menos mal que ahora le voy a hacer así Y voy a destrozar la puta vida ¡Hasta luego! Vale Recargamos Ahí estamos Aunque lo que más me importa es la resistencia, en realidad ¿Y por qué no te la subes, pe? Porque en realidad Porque en realidad tampoco es que... Bueno, o sea Con la que llevo me puedo apañar en las peleas, en realidad Tampoco pasa nada Vamos ¡Madre mía! ¡Qué paliza! O sea, le acabo de matar A base de físicos O sea, de... De ataques básicos, tío Increíble, ¿eh? O sea, meto lo que no está escrito Es que mirad esto A tomar por saco O sea, no me duran ni media hostia, tío Me llevamos seis ya, ¿eh? Estamos ¡Bruh! Venga, para afuera Otro a base de básicos O sea, de una ráfaga, me refiero De una ráfaga básica O sea, fácil y sencillo Vale, este Ahí estamos Llevamos ocho, ¿no? Sí, vale Uy, se me ha... Llega Ahí estamos, vale Y... ¡Pam! Vale, Jaco Está todavía más de media vida Y llamo nueve Bien, bien Vale Ahí estamos Madre mía Si vais a caer Ahí en realidad Si le hubiera tirado simplemente Le hubiera spameado una bola de energía Simplemente con el círculo Le habríamos reventado Pero bueno ¡Ay! No me lo creo, güey Oye, ¿qué está pasando, tío? Hace un viento increíble hoy Como tengo la ventana de casa abierta Está... Está habiendo unos portazos Bastante... Brutales Y parece que están a portazos Pero no O sea, es el viento, tío Porque como las puertas No cierran muy bien Pues, ¿veis? Parece que son portazos Pero no Vale Ahí estamos ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan tres solamente Este fuera Nos quedan dos Vale Y ahí está Este va a ser el siguiente Perfecto Vale, chicos Nos queda uno Y viene Freezer Es que le he quitado media barra Solo con la primera... Madre mía Increíble Ahí está, chicos Vale Se viene Momentazo Viene Golden Freezer Viene Golden Freezer, chicos Bueno, primero Hay que derrotar A Freezer Primera forma Pero luego ya vendrá Golden Freezer Y vendrán también Goku Y Vegetta Blue, chicos Tendremos por primera vez A Goku y a Vegetta Super Saiyan Blue Oh, fuck Vale Se acabó la tontería Este Vamos Y para afuera Vale Ahí está ¡Ojo! ¡Uuuh! Me ha reventado No pasa nada ¿Sabéis por qué no pasa nada? Porque le voy a destrozar La puta vida Nada que hacer contra mí Ojo Ah, vale Que simplemente reducirla Hasta cierto punto, ¿no? Sí Que no me quite mucha vida Vale Fin Completado ¿No viene Golden Freezer? Bueno, será la misión de ahora, ¿no? Supongo Vale, 20.000 Supongo que para no meterlo todo dentro de la misma misión Para que no nos meta la del pulpo Lo han hecho así Pero bueno Subimos a nivel 57, chicos Ahí estamos Maravilloso Maravilloso Vale Y ahora, chicos Se viene La resurrección de Freezer Golden Freezer Derrota a todos los enemigos Ahí están Goku y Vegeta Se van a poner en blue Míralo ¡Vámonos! Ahí estamos Y este Golden Freezer Ahí está Vale, chicos Perfecto Todos estos Ya sabéis que ahora Los vamos a desbloquear Para cuando queramos Hacer misiones secundarias Los vamos a tener como compañeros Que eso es la hostia O sea, vamos a tener como compañeros A Goku blue Y a Vegeta blue, tío Bueno, a Vegeta blue todavía no Pero ahora nos lo darán Vaya, porque va después de Vegeta O sea, va después de Goku Vamos Pero vamos Que este se va a llevar La del pulpo Ah, tío Goku no me lo fastidies Es que estaba haciéndole un combo Que flipas ¡Hasta luego! Vale, recargamos Estamos Vale, Super Saiyan 3 Y al lío Vale Venga ¿Dónde vas tú a pegarle a Goku? Ojo No Ah, vale Espérate Vale, que lo hemos reducido Hasta cierto punto Y ahora vendrá Vegeta Supongo, ¿no? Vale Ojo Y se cuela el Metal Cooler Este por la puta cara Qué pesado Ahí está Ahí está Vegeta blue Vámonos Ahí está Se va a cagar la perra Vamos a destruir Primera Metal Cooler Que no pinta nada aquí Vamos a reventarle Y luego ya nos encargamos Del otro Vamos, vamos Yo ya estoy en blue Mentira Como tengo el pelo azul Soy el puto amo Yo quiero Super Saiyan Blue Ya me dijisteis que tenía Que para llegar Llegar a nivel 90 Y Vegeta me lo daba Bueno, Vegeta o no sé Pero me sabía que me dijisteis Vegeta Que cuando llegara a nivel 90 Conseguía el Super Saiyan Blue Así que Estamos ya A ver, todavía nos queda En verdad Estamos a 50 y algo Pero bueno Supongo que cuando me pase Todo Ya termina Si veo que todavía Me queda un montón de niveles Y tal Pues ya los compraré Y llegaré al 90 Porque quiero Super Saiyan Blue Pero todavía no lo voy a comprar ¿Vale? Porque O sea, podría hacerlo ¿Vale? Me compro niveles por 12.000 Creo que era cada uno Tengo dinero de sobra Para llegar hasta el 90 Bueno, de sobra no Pero casi Pero Pero no lo voy a hacer todavía ¿Vale? Así que Porque si no, no sé Como que le quitaría Un poco ya más dificultad Al juego ¿Sabes? O sea, si encima de que voy Niveles por encima De la De por donde vamos en la historia Yo bastante niveles por encima Si encima para colmo Me cojo el Blue Ya te cagas ¿Sabes? Si ya con el Super Saiyan 3 Les meto un palizón de Vamos, que no es tan inscrito esto Ahí estamos Vale, perfecto Cooler derrotado Y Vegeta ha caído ¿Eh? Vegeta ha caído Eso es una copa helada de fresa ¡Ojo! Bueno Menos mal que tengo toda la vida Porque vamos No tenía para hacer Otras portales Vale Estamos Vale Golden Free se ha destruido Estaba La que yo sin hablando con Bills Vale Ahí está 15.000 Solo Ocea ¡No hay mierda! Veis Tengo 270.000 zenith O sea Me daría para comprar No sé Un montonazo De veintitantos niveles No llegaría el 90 Pero bueno Vendo objetos y tal Y llego Vamos Pero bueno Que podría llegar perfectamente Pero como digo Sería un poco Quizá quitarle la gracia Entonces Prefiero avanzar Muchos más niveles A base de Con la campaña y tal Y cuando me lo pase todo Pues ya Si me faltan niveles Pues ya Ya llegar Comprando O sea Pero bueno Ojo Ojo Que se viene un momentazo Esto es spoiler O sea Si no habéis visto La peli De la resurrección De Freezer O Dragon Ball Super Esto es spoiler O no No ha spoileado ¿No? Vale No, no Se ha terminado ahí La misión Vale No os ha spoileado No os preocupéis De lo que pasa No os lo voy a decir ¡Ja! Si os lo voy a decir Freezer destruye la tierra A ver Todo el spoiler Que os habéis comido Vale Están ahí Wishi Bills La tierra Ha sido destruida Ha sido Freezer Ya que puede sobrevivir En el vacío Entiendo Además Sus reflejos Son rápidos ¿A quién le importa eso? A su mae ¿Qué pasa con mis profiteroles? ¡Uh! Profiteroles No pienso irme a casa Con estómago vacío Vale Parece Towa Utilizó un dispositivo De algún sitio Tipo Para hacerse el paso Pasar por la que hay Yoshi Cuando la tierra fue destruida En la historia correcta Wishi hizo retroceder El tiempo para restaurarla Ah O sea que claro Como están aquí No la harán retroceder ¡Hostia! ¡Hostia! Pero intentan cambiar de historia Así que si arreglamos Es posible que aparezcan Vale Sí Es posible que se acuerda No No ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el Espíritu? ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el Espíritu? Ah, ¿otra vez hay que pelear contra ellos? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Pues sí, el regreso de los hermanos Vale, vale, o sea, hay que volver a repetir el punto de la historia Vale, ahí está, vamos primero a por Metal Cooler Vale Ahí estamos, vamos a conseguir el Ki a base de hostias Vamos, vamos Las tres partitas para hacernos Super Saiyan aunque sea Super Saiyan 1 Ah, fuck Vale Recargamos que se ve que no está atacando ¡Epa, pa, 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 pa! Me la he comido Me la he comido de pleno, vaya Puta da Vale, ahí está Nos transformamos Y ahora sí que se acabó la pelea, chavales Se acabó la pelea para este señor O sea, mirad ahora todo lo que le quito, eh En básicos Venga, para afuera No, ¿cómo? ¿He fallado? No jodas Vale, vale, no pasa nada porque igualmente le reventamos Pero bueno, ¿qué pasa? Es como que se me va muy alto el ataque No tiene sentido No tiene sentido Voy a tener que tirarle un Kame Normal y corriente A ver What the fuck ¿Pero qué está pasando, tío? No le afecta a nada o cómo está el tema Solo los básicos Bueno, pues nada O sea, yo estoy flipando, eh Estoy flipando muchísimo, chicos No sé qué demonios está pasando, tío Estoy flipando muchísimo, tío Vale Vamos a recargar el Ki Porque me he quedado como loco Vale, Vegetta cae No pasa nada, eso es normal Ahí está Vale Madre Bueno, bueno, bueno Vamos A ver si este le afecta Vale, sí Bueno Entre comillas Ahí estamos Perfecto Hostia, pues esta combinación de ataques es buena, eh Hacerle la primera a esta Así Vale, ha caído Y luego a triángulo Con ataque pesado Esa es buena, eh Le quita también bastante en menos tiempo Vale 17.000 Otra vez C Puta vida Hemos subido otro nivel Así que perfecto Y ahora Pues ahora ya sí que Bueno, no os he spoileo Ah, no No ha salido Vale Bueno, aquí lo que pasa es que básicamente al volver en el tiempo Goku se carga Freezer Por cierto, ¿quién eres? Supongo que Bulma y tú os conocéis Vamos, no seas cotilla Deberías estar agradecidos Tengo impresión Es que me echas una mano Venga, hasta luego Vale, pues ahora en teoría Para las misiones secundarias Tendríamos que tener A Golden Freezer Y a Vegeta Y Goku Super Saiyan Blue Así que chicos Sí Los tenemos como compañeros Para cuando vayan a hacer las misiones secundarias Que bueno Vosotros no las veis Porque las hago Fuera de cámaras Pero Pero bueno Para mí son una gran ayuda En realidad Tenerlos ahí A los Super Saiyan Blue A ver Hoy lo has hecho genial Ha sido un desastre absoluto, ¿verdad? Me alegra que al final todo fuera bien Nada, fue bien Togba no ha aparecido ¿Recuerdas? Esto es muy molesto Necesito aliviar un poco el estrés ¿Te importa que destruya este lugar? Toki Toki ha puesto un huevo Esos motivos de celos de relación Sabes que no me quedaré De brazos cruzados Ni permitiré que destruyas el huevo ¿Verdad? Si necesitas la vida de estrés ¿Crees que el cazar que hayan ciego Serviría de algo? Si es necesario Y adelante Nadie va a permitir Que ocurra eso Vale Van a pelear otra vez Nos invitan a pelear otra vez Vale Vale Vale, pues vamos a luchar contra ellos Van a preparar un sitio para pelear Hostia, pues Vamos a pelear contra Bills otra vez Así que De lujo La última vez Nos costó O fue fácil No me acuerdo La verdad Cuando peleamos contra él Vale Ataque en la casa de Granación Vale Ah, mira Están aquí Vale Esto sería Para continuar con la historia Sería para pelear contra Bills A ver si va a ser el torneo de poder Hostia A ver si va a ser el torneo de poder Porque es lo que viene ahora Bueno, el de poder El de Universo 6 contra 7 Porque dice Voy a preparar una zona Y tal Aunque no la prepara él Pero bueno Aún así Puede que sí Vale Vamos a darle Has terminado los preparativos Muy bien Entonces vamos Siguen sin decirme nada En el nivel Eso es que voy por encima Eso está de lujo Vale Ahí está Eso va a entrar con Wiss Derrota a Wiss Ah, derrota a Wiss Pensaba que iba a pelear contra Bills Y no Es al revés Vamos a ir con Bills Para derrotar a Wiss Hostia Todas las barras de vida Que me lleva ¿No? El compañero ¿Vale? ¿What? ¿Ha desaparecido? Vale, vale Pero bueno Bueno Les reviento Nada que hacer contra mí Además Como está Wiss De por medio Cuando necesite recargar O lo que sea Vale Vale Voy a recargar Un poco de resistencia ¿Veis? Se pelea contra él Le hemos quitado Hostia Nos ha costado Todo lo que le hemos metido No le hemos quitado Ni una barra ¿Qué he hecho? No, tío Le he dado sin querer a ¿Qué le he dado? No sé a lo que le he dado A golpe rompedor Creo que le he dado Me he gastado un montón De resistencia Tío Fuck Se me ha liado Se me ha liado Vale Nuestra Formamos en Super Saiyan 3 Ahí está Recuperamos resistencia Vale Me ha dado una hostia No pasa nada Recuperamos resistencia Vale Vale Vamos allá Ahora le quitamos Bastante más Ahí estamos Vale, vale, vale Bueno Algo menos de media barra Con una ráfaga Y Un cañón garlic Así que No está mal tampoco Pero bueno Ya estamos a punto De Que nos iguale la vida Ahí estamos Vale, ya está Como nosotros Vale Básicamente Vamos a recargar Bueno, la resistencia Pero es que no sé Donde está Bills Ah, que Bills se ha pirado Nos ha dejado solos Contra él Tío, pues ahora sí que Lo voy a tener difícil Para tema de resistencia Y tal A esperar Que venga Vale Tengo que ir recargando Resistencia En los momentos En los que se pira Aprovechar para quedarme Quito básicamente Y recargarla Ah, fuck Buah Me la he quitado entera Vale, vale, vale Ahí estamos Vale, de todas formas Le voy ganando Igualmente Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, ya lo tenemos Contra las cuerdas O sea, a mí me queda Barra y media todavía Y lo tenemos Contra las cuerdas Chicos, esto está hecho Le queda menos de media barra Vámonos Bueno, bueno Ay, Dios mío Bueno Vale Está hechísimo Está hechísimo Y Ahí estamos Vale Wish derrotado Wish derrotado Vamos a ver No sé si me darán Mucha experiencia O no por haber entrenado Con él Porque supuestamente Es un entrenamiento Y Bueno, 19.000 Como una misión normal En realidad Vale, subimos de nivel Igualmente Así que perfecto Y Lo que no me enteraba Es cuando había Sabido Que es lo que habían dicho Pero bueno Ahora me siento mejor Parece satisfecho Bill Eh, le ha hecho la marca Sigo un poco molesto Por tus carabazos Le he hecho la marca En la frente De acuerdo Suena bien Entonces dejará Que vosotros destruyéis A Towa Vale Ya nos venimos ¿Quién se cree Que es hablándome así? Hola ¿Todavía puedo irte? Vale, perfecto Pues Ya estaría Esta parte Solamente era una pelea Contra Wiss Que bueno La hemos pasado Así que GG Toki Toki por ahí volando Y hasta luego Y ahora que Towa Sabe cómo interceptar Nuestro sistema de comunicaciones Siguen probando nuevos trucos Supongo que eso Significa que se están quedando Sin opciones Turles, Slug Kohler, Brody Yanenba No queda muchos luchadores De ese calibre No, porque los hemos reventado A todos Pronto tendremos que enfrentarnos A mira Debemos defender la historia De este universo O sea, esta Ha dejado caer No sé si entendéis En plan como que Estamos acercándonos al final De la campaña En plan Bueno, ya habéis reventado Todos los malos Ya no queda nadie Así que ya está Seguro que pagarán Por haber molestado a Bills Así en plan Ya pues eso Estáis a punto de enfrentaros A la mala Al final de todo De repente pareces Muy entusiasta Vale Pues ya estaría Chicos Misión cumplida Y como digo Nos ha dejado caer Que estamos acercándonos Al final A ver Completa regreso El emperador Sí, veis O sea, esto es Siguiendo la historia Y como veis Solo nos quedan dos O sea que sí Estamos básicamente ya Muy cerquita del final Estamos ya A punto De pasarnos El juego Chicos Así que perfecto Vale Tenga la casa Esa Vale Pues como veis Tenemos alguna Misiones de State of Fires Temporales Así que Voy a hacerlas Chicos Voy a dejar El episodio De hoy Por aquí Vale Y como siempre Pues si os ha gustado Os agradecería un montón Que lo petaseis a like Ya que estáis siempre Por ahí apoyando Y demás Chicos Así que si os ha gustado Ya sabéis Machacadlo a like Y nos vemos como siempre En un par de días Con un próximo capítulo Yo como siempre Voy Ahora fuera de cámaras A hacer misiones De estas De fallas temporales Y tal A ver si me las paso Y Alguna misión secundaria También A ver que Nivel consigo Estamos a 59 Dejamos el episodio En nivel 59 Así que bastante bien Me quedan 31 Para llegar al 90 Que me dijisteis que el 90 Es cuando te dan el Super Saiyan Blue Así que bueno Todavía queda Vale Todavía queda bastante Pero bueno Deduzco que al final Acabaré comprando niveles Pero primero Todo lo que pueda subir Con mis secundarias Y tal Lo subiré Así que chicos Nos vemos en el próximo episodio Yo me voy a entrenar Para La batalla final ¡Hala! Hasta la próxima Uh, está ahí toki toki ¡Adiós!